Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo quiero preguntarles, ¿ustedes han tenido aftas? Estas pequeñas heridas que pueden salir en los labios, en las comisuras, en la lengua que son muy dolorosas, en las encías o en el interior de las mejillas. Estas heridas normalmente se retiran de manera gradual y se comienza a regenerar el tejido, pero en otras ocasiones cuando están asociados a factores piógenos como es el caso del herpes, pueden durar durante mucho tiempo y ser recurrentes. Si tú tienes problemas de aftas, debes de saber que estas pueden estar asociadas también a problemas de estrés, falta de algunas vitaminas o una baja del sistema inmunológico. Cuando tú tengas aftas, lo que yo te recomiendo y que es muy efectivo es que te apliques el spray de propóleo compuesto. El spray de propóleo, además del propóleo, contiene plantas medicinales y una en específico que es la equinacea, que va a ayudar a la cicatrización más rápida en este proceso. Además, te sugiero que tengas una muy buena higiene bucal, trates de bajar el estrés y fortalezca su sistema inmunológico para lo cual también puedes tomar el pre-G para elevar el sistema de defensas. Una vez que se establecen las aftas en la boca, suelen ser recurrentes y aparecer bajo ciertas circunstancias de manera constante. Así que comience a erradicar este problema, aplícate el propóleo y toma tu precursor de glutatión para que en algunos casos puedas tú fortalecer al organismo. Yo soy su amigo Gerardo Medina y nos vemos en nuestra próxima cápsula.